Más que nada yo te diría si encontrás de hombre, porque de hombre no tenemos nada. Entonces en vez de hacer eso voy a ir buscando ropa de hombre, eso sí, porque de mujer hay. Por eso lo dejo para mañana porque va a llevar más tiempo y no vamos a buscar nada de hombre. Hay un pedido de sábanas, ¿esas son sábanas? Majo pidió sábanas, ya te digo para dónde, separalas, ya se las damos. Sábanas y un bolso pidió Majo. Más que nada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué vacío que está eso! Está todo, ¿no? Es grande, sí. Ah, no, yo sé que salimos solo con tres maquillitas de hombro, pero bueno. ¿Qué es eso? Eh... Las trazadas. Bueno, no importa. Tienen tres de hombro. ¿Cuál es suerte? ¡No lo veo! ¡No lo veo! Porque es que... un poquito quiere? bueno, acá un poquito para el bebé para vos poquito? para vos que te pasó? una mas? una manta y una manta, esperad porque primero con la comida gracias por lo que hacen no, por favor no se huele un montón no, pero yo estoy con la hola 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 muybe 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 y 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